Carta a quien me lastimó. Te escribo esta carta a ti, aunque nunca la leas. Me hiciste daño, mucho daño. En la naturaleza no existe la justicia para el sufrimiento, pero hoy me he dado cuenta de que de alguna forma tengo que sacar de dentro de mí el profundo pesar que siento, y eso es lo que voy a hacer. Desconfío del rencor porque no es buen amigo, por eso no lo quiero conmigo. Además, el rencor nos lleva a sentir miedo, y es precisamente lo que necesito que desaparezca. No es que te tema, es que tengo miedo a revivir mi sufrimiento, y a volver a caer en el mismo error. Por eso, he decidido que tengo que afrontarlo, ponerme frente a frente a tu persona, y a todo lo que tú significas, sea en mi mente o no, y hacerme valer. Si reduzco este miedo, conseguiré reducir todos los demás. La realidad es que hoy me pregunté si podía hacer algo valioso, entonces decidí escribir esto. Esta carta no es por ti, es por mí, porque necesito liberar de mi espalda tu carga. Me he parado a pensar que no quiero nada más negativo en mi vida, y me he dado cuenta de que ahí estás tú, y todo lo que significaste para mí. Hay cosas de nuestro pasado, que cargamos para toda la vida, si no nos deshacemos de ellas, y por esa razón hoy, te dejo ir. Hoy elijo ser mi prioridad, hoy elijo ser feliz, hoy elijo atenderme un poco más, cuidar de ese jardín interior que crece en mí para ser feliz, para no caer en egoísmos, para que mis días no tengan más momentos oscuros, y la vida me traiga la alegría de vivir, de sentirme viva. Nadie debe llamarte egoísta por decir no, cuando lo necesitas, por buscar oxígeno y libertad en instantes de presión, por cortar vínculos cuando las personas te hacen daño. Nadie tiene poder sobre ti, salvo uno mismo, porque todos venimos solos a este mundo, y nos vamos de la misma manera. Así que, ¿por qué no empezar desde ya a ser feliz, y ofrecer mi felicidad a quien verdaderamente desea compartirla conmigo? Elegir ser feliz es el primer salto que me acercará sin duda a mi objetivo. Porque quien elige, decide. Porque quien da el primer paso a través de sus pensamientos, acabará materializándolo en su realidad, en su vida diaria. Hay personas que nos hacen perder ese equilibrio interior, nos alejan de nuestros valores, vulneran nuestra integridad, nos quitan las energías, nos manipulan con sus ironías, con sus exigencias, o nos someten a un cariño habitado solo por espinas. Y tú, tú fuiste una de esas personas, pero ya no más. A partir de este momento, rodearé mi vida con personas auténticas, que me permitan ser yo mismo. Limitaré el trato y desactivaré cualquier influencia que perturbe mi tranquilidad, o dañe mi autoestima. Seré mi mayor prioridad. Me he percatado de que reflexionar sobre ti es el mayor acto de amor y de valentía que puedo llevar a cabo en estos momentos. Hoy puedo decir que me estás haciendo un favor, porque ahora más que nunca me quiero, y sé que no quiero hacer de mi cuerpo la tumba de mi alma, que puedo afrontar todo lo que hay en mi interior. Hoy no tengo miedo a vivir, porque todo consiste en reaprender a hacerlo. Cuando se toca fondo, no hay más alternativas que arañar las paredes del pozo y subir, secarse las alas y volar, pero no como una mariposa de flor en flor. Volar como un águila. Volar bien alto. Me he convencido que para ser feliz hay que hacer un viaje interior para sanar muchas heridas y carencias del ayer. Una vez cubiertas, satisfechas y liberados los miedos, es el momento de abrir los ojos y el corazón y creer en ello. Creer que de verdad merecemos ser felices, no importa cuánto dolor haya pasado, pero ahora sé que cada cosa que nos sucede tiene su tiempo y su ritmo, y que al final todo pasa, todo llega y todo cambia. Todos hemos anhelado en algún momento que las agujas del reloj corriesen más o que las hojas del calendario se desplegasen con premura. Sin embargo, con el paso del tiempo nos obligamos a reflexionar sobre la trascendencia de lo que nos ocurre y de lo que queremos hacer que suceda. Lo cierto es que aunque todo pasa, siempre habrá algo que permanecerá sobre aquello que ha sucedido. Casi siempre los aprendizajes de la circunstancia que nos toca vivir impregnan parte de lo que podemos llamar esencia. Pero es tarde para decir, yo me equivoqué. Yo te quería y confiaba en ti. ¿Sabes? En realidad no pedía nada extraordinario. Pero no debí permitir que me dañaras. No voy a olvidar nunca lo insoportable de este dolor, ni lo mucho que me ha enseñado. Al fin y al cabo, tengo que dar las gracias por algo. He aprendido que no puedes darle a alguien lo que no quieres recibir. Te permitiste el lujo de dejármelo demasiado claro. Tanto como lo importante que es saber lo que es malo en tu vida y te está consumiendo. Como alguien dijo alguna vez, el verdadero odio es el desinterés y el asesinato perfecto es el olvido. No pienso arrojar una piedra hacia arriba, pues lo más probable es que caiga en mi cabeza. El error no es tuyo. Fue mío por no darme cuenta. Equivocarse es totalmente humano. Comprendí que el mundo en el que vivimos nos exige estar a la altura de relaciones que están continuamente pidiendo nuestra atención, por lo que es mucho más complicado mantenerlas y conservarlas. Dicen que sangrar no duele, que es placentero, que es como si te disolvieras en aceite y respiraras muy hondo. Lo mismo pasa con el dolor en el alma. De alguna forma te anestesia y no eres consciente de lo que estás suponiendo para ti, hasta que un día te das cuenta que no debes seguir provocándote tan descabellado dolor. Ahora estoy cogiendo el mando y haciéndome con el timón porque he llegado a tiempo de ir más allá y superar lo que tú provocaste en mí. No he de negar que detrás de mi coraje existe una gran tristeza, una infinita humillación y una delicada decepción. Me hiciste sentir que caminaba por encima de un volcán, mientras mi vida pendía de un hilo, por lo que he decidido soltar el lastre que supone cargar con lo que tú ocasionaste en mi interior. Necesito muy poco para estar bien. Es por eso que tuve que sacar de dentro de mí todo este dolor. A partir de hoy, no te guardo rencor, ni ira, ni rabia. No quiero cosas innecesarias en mi corazón. Toda experiencia dolorosa encierra adentro una gran semilla de crecimiento y liberación. Gracias a ti, aprendí que cuando mantienes tu resentimiento hacia otra persona, estás amarrado a esa persona o a esa situación por un vínculo emocional que es más fuerte que el acero. Perdonar es la única forma de disolver ese vínculo y lograr la libertad. Por eso y más, yo te perdono. Al decir verdad, para decir con Dios, a los dos nos sobran los motivos. Quizás nunca te envíe esta carta, ya ni vale la pena, pero me basta con saber que la leí yo. Querido yo, sé que mereces que te trate mejor y es algo que voy a hacer a partir de ahora. Dejaré de autocompadecerte, de decirte que no puedes o que no lo mereces. Querido yo, hoy te voy a retar a ser feliz. Que así sea.